Andalucía Denuncia la situación que vive la provincia de Jaén con el tema del ferrocarril. Yo creo que, como dice el refrán, como éramos poco y parió la abuela. Es decir, Andalucía está a la cabeza del paro de toda Europa, o la segunda región con más paro en toda Europa. Jaén es la provincia con más paro en España. Linares es la ciudad con más desempleo de todas las ciudades del Estado. Y ahora, esta ciudad que hace 20 años tenía casi pleno empleo, ha pasado hasta desvalejada. Toda esta situación son motivadas por una actuación política, por actuaciones políticas. Y las consecuencias de actuaciones políticas nos llevan a todo a esta realidad. No hace falta hacer molitos para entender que si no se apuesta por la industria, si no se apoyan los proyectos de la comarca de Linares, si el ferrocarril no funciona o se estrangula, si el puerto seco se paraliza, pues es lógico que el deterioro esté ahora mismo el que estamos viviendo en la provincia, y sobre todo en Linares. Últimamente llevamos tres años sin que el tren de Granada-Madrid pase por Linares-Baza. Tres años, argumentando el tema de las obras que están trazándose hacia Antaquera, Córdoba. La pregunta que nos hacemos todos los ciudadanos es, ¿qué va a pasar? Porque ahora con la presión de la plataforma, la presión a nivel político, las preguntas que estamos haciendo en el Congreso de los Diputados, han cedido a que Linares-Baza tenga el tren que viene de Granada. Durante tres años está paralizado. Es verdad que la ha tenido paralizado el gobierno del Partido Popular, y que este gobierno le ha dado vida a estas paradas. La pregunta es, cuando se termine la obra hacia Antequera, ¿va a seguir pasando el tren por aquí, por Linares-Baza, o va a pasar por Córdoba y se va a estrangular nuevamente esta comarca y esta provincia? El jueves pasado yo como diputado hice una serie de preguntas por escrito en el Congreso para que nos respondieran. Y la pregunta va dirigida en eso. ¿Va a seguir pasando el tren por Linares-Baza, donde tenga un horario que pueda totalmente conectar con el que va a Barcelona y con el que va a Madrid? Incluso pasando por pueblos y por estaciones que ya han estado paralizadas anteriormente, como puede ser Joda u otras estaciones. Yo creo que es fundamental que en Jaén la plataforma del ferrocarril, que está haciendo un buen trabajo, sea capaz de aglutinar la sensibilidad de toda la provincia y empecemos a defender todos juntos un plan serio para la comarca Linares-Baza y para la provincia de Jaén. Es muy importante que el ferrocarril, que vertebra las comarcas, que vertebra los pueblos y que le da vida, ahí por ejemplo todos los estudiantes que podían ir a Granada, si el tren no pasa, ¿qué pasaría entonces con esta situación? Lo que no puede ser es que si teníamos antes, no sé, 130 trenes hace 20 años y tengamos 70 trenes que paran por aquí, lo que no puede ser es que incluso los maquinistas que se están jubilando no se repongan esos maquinistas, que teníamos antes 70 maquinistas y estamos ya en 17 maquinistas, no sé, de trenes de mercancía. Es decir, que poco a poco y lentamente se está prácticamente estrangulando la vida, la vertebración de esta provincia, de esta comarca, incluso deteriorando la economía, porque el ferrocarril también forma parte del desarrollo económico que se está estrangulando. Entonces, ante eso, yo creo que el mensaje que la plataforma del ferrocarril sea capaz de aglutinar, llamar a todas las sensibilidades políticas y dar una respuesta como provincia. Esto no puede seguir siendo la cenicienta del Estado español. Jaén no puede ser. Y Linares, que era una provincia, era una ciudad industrializada. Linares, que tenía casi pleno empleo, no puede ser la ciudad con más paro ahora mismo en todo el Estado. Nosotros lo que estamos planteando es que Andalucía Oriental, es decir, todo se está basando ahora mismo en Andalucía Occidental, todo el ferrocarril, el transporte, el puerto, todo. Y hace falta de establecer líneas que conecten Andalucía Oriental con Andalucía Occidental y que conecten directamente la Andalucía Oriental con Madrid, con Cataluña, etc. Incluso eso que se ha defendido como la línea del Mediterráneo, que está bien, que hace falta, pero lo que hace falta es vertebrar al interior, que es lo que nos está vertebrado. Y nosotros estamos planteando en el Congreso de los Diputados que realmente tanto el Granada, Almería, Granada, conecten con Jaén. Y además, no solamente Sevilla con Jaén, Málaga con Jaén y Jaén con Madrid y con Cataluña. Es muy importante vertebrar el interior de Andalucía y sobre todo toda la parte oriental, que es lo que nosotros estamos planteando. Gracias.